Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DWHVL. Yo soy Pia Castro. Se inicia en Chile un nuevo proceso constituyente para cambiar la Constitución. Recordemos que en septiembre pasado los chilenos, en su mayoría a través de un plebiscito, dijeron no a la propuesta presentada. ¿Qué diferencia habrá ahora, unos meses después, cómo se llevará a cabo el nuevo proceso constituyente y tendrá, finalmente, éxito en la ciudadanía? En Chile, recordemos, rige la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet y reformulada decenas de veces en democracia. En medio del estallido social de octubre de 2019, el proceso constituyente fue la respuesta institucional que el mundo político allí en Chile, en su conjunto, ha ofrecido a la ciudadanía para descomprimir esas revueltas que pusieron en entredicho a la democracia chilena. Sobre este nuevo proceso que comienza ahora, queremos hablar ahora, y allí la ven, con Marta Lagos. Ella es directora fundadora de la Corporación Latino Barómetro. Y, por supuesto, hablaremos también sobre los puntos de encuentro entre el antiguo y el actual proceso constitucional. Muy buenas noches, Marta Lagos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha ocurrido con la política chilena entre el septiembre pasado, cuando se rechazó la propuesta de la nueva Constitución y estos días que comienza una nueva ruta constituyente? Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Mire, en realidad aquí, como se rechazó la Constitución con un 68 por 62% en contra de 38 que tuvo de apruebo, la oposición se apoderó de ese 62% y se produjo una especie de parálisis parlamentaria, ¿no? Donde la oposición trató de empezar a imponer sus proyectos y sus puntos de vista para continuar, digamos, adelante. Eso paralizó el gobierno y finalmente se logró llegar a un acuerdo para hacer el diseño para una nueva Constitución y se llegó a un acuerdo, yo diría, en el péndulo opuesto al anterior. La Constitución que se rechazó el 4 de septiembre era una Constitución extremadamente liberal, muy avanzada, yo diría incluso en muchos aspectos más avanzada que muchas constituciones europeas, y eso produjo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de incertidumbre y fue rechazada. En esta ocasión se han diseñado reglas que apuntan más bien a un diseño de una Constitución conservadora. Primero hay una comisión de expertos de 24 personas que son elegidos por los partidos, que ya están siendo nominados, son principalmente políticos. En segundo lugar hay una comisión revisora de 14 personas que va a ver si lo que hace finalmente la Convención, que ahora se llaman consejeros constitucionales, que son 50 elegidos por el pueblo, hacen bien o mal su trabajo. Entonces tenemos una Constitución que va a ser redactada por un conjunto de expertos, conversada, ratificada, modificada por 50 personas elegidas por el pueblo, y finalmente pasa a esta comisión de supervisora, podría llamarla uno, de 14 personas. Entonces la sospecha es de que esta Constitución nueva, redactada de esa manera, va a estar en el otro lado del péndulo. Dios quiera que no esté, digamos, tanto parecida a la de 1980, pero sin duda que va a ser una Constitución mucho más breve y mucho más conservadora. Señora Lagos, ya ha salido la lista de expertos que trabajarán en este proceso, de eso vamos a hablar en unos minutos, pero me gustaría que nos explique cuáles son estas diferencias del antiguo proceso que finalizó con un rechazo de la población. Bueno, el antiguo proceso tuvo un diseño completamente distinto, porque el Parlamento diseñó 150 convencionales que iban a ser elegidos por el pueblo, en el cual los independientes fuera de partidos tenían un rol preponderante. ¿Y qué es lo que sucedió? Como los partidos están altamente desprestigiados, tienen solamente el 4% de confianza de la población, la gente eligió mayoritariamente personas independientes que no pertenecían a partidos. Eso produjo una dificultad enorme en la conformación de grupos al interior de la convención y por otra parte también produjo el hecho de que los partidos quedaron completamente jugando en el lado. No tenían ninguna conducción del proceso constituyente y estas personas elegidas, que eran animalistas, ambientalistas, cada una con su temática específica, introdujeron todos estos temas en la Constitución y se produjo esta Constitución extremadamente liberal. La lista de expertos se ha dado a conocer. Muchos dicen que estos expertos no son realmente expertos, sino más bien políticos que van a tratar de poner su ideología. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo veo políticos ahí, muy pocos expertos. Las personas que están ahí son políticos de tomo y lomo, como se dice aquí en Chile, que lo que van a hacer es defender sus posturas en el grupo de expertos de la hoy día oposición. Hay tres o cuatro durísimos representantes de los partidos más duros de la oposición. Por lo tanto, no hay ahí una expertise constitucional. No se trata de... Esta no es la constitución alemana que fue redactada por expertos constitucionales desde un punto de vista más neutro. No, aquí hay una elección de personas cuyas posiciones, tanto en un lado como en otro, posiciones están muy conocidas y son posiciones, digamos, que no han convergido, no convergen. Entonces se ve una... Esto puede ser complejo, esto puede ser muy complejo, y nada está dicho de que no se vaya a rechazar de nuevo, ¿no? Si se hace una constitución en el otro lado del péndulo, muy conservadora, demasiado conservadora, no se integran los derechos sociales, ¿no es cierto?, las garantías sociales, salud, educación, pensiones, etc. Tenemos que decir, ¿no es cierto?, nosotros estamos en un país donde el sindicalismo, el movimiento sindical fue tremendamente debilitado durante la dictadura y no se ha recuperado. Entonces los trabajadores no tienen mecanismos de defensa en contra de los grandes conglomerados. Y ese es uno de los problemas del mercado de trabajo, ¿no? Pero sí se han acordado algunos importantes consensos, como la instalación de algunos puntos que deberán respetarse a la hora de redactar a una nueva propuesta de constitución, para que evitar, en definitiva, el tema tenga un carácter así refundacional. ¿Cuáles son estos consensos? Bueno, los consensos son desgraciadamente titulares, ¿no? Porque hoy día ningún político se atreve a decir que no tiene que haber un sistema de pensiones que sea digno, ¿no? Que efectivamente la gente cuando llegue a la jubilación no se muera de hambre. Eso no lo dice nadie. Y por lo tanto dicen ya, habrá un sistema de pensiones con garantías. Pero es en el detalle, es en la bajada donde se requiere, por ejemplo, una reforma tributaria que recaude unos ocho puntos del PIB. Entonces, si hay aprobación para un sistema de pensiones digno, pero no hay aprobación para la reforma tributaria, lo otro se cae. Es ahí donde empieza entonces la negociación de decir, bueno, pero hagamos el mínimo. No, no se necesita más. Lo mismo pasa con la salud. La inversión en educación, en salud, en ciencia, en tecnología, en Chile, es mínima porque el Estado recauda poco porque los impuestos son muy bajos. Entonces, hay consensos sobre grandes titulares, ¿no? Por ejemplo, hoy día en Chile nadie se atreve a decir que no tiene que haber paridad en las mujeres. Nadie se atreve a decir que no tenemos que caminar hacia la igualdad de género. Pero, ¿cómo se camina hacia la igualdad de género? Ya entonces empiezan las dificultades y no hay bajadas. Y estamos en una especie de parálisis, no solo en esos temas, sino que en muchos otros, porque estas personas muy duras, tanto de la derecha como de la izquierda, no ceden. Aquí estamos en esta situación donde no todos se sientan todavía en la misma mesa, como decía Von Clausewitz, porque saben que no le pueden ganar al otro. Y el 4 de septiembre lo que hizo fue darle poder a la derecha para decirle, sí podemos ganarle al otro. Y eso es lo que está produciendo todos estos quiebres. Yo le pregunto a un reconocido intelectual chileno, dijo alguna vez después del 4 de septiembre, sobre la primera propuesta, que no se puede dejar en el delirio y la imaginación que inunden las instituciones chilenas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que el ciudadano no tenga este miedo que tuvo en septiembre pasado? Mire, la verdad es que yo creo que desde luego se requiere más información. Uno de los problemas de la campaña de la referéndum pasado es que la información era muy difusa. El Estado tiene que invertir en mecanismos de información directa hacia la población para que ésta elija informadamente. En segundo lugar, aquí hay un tema de la pluralidad de los medios. La mayor parte de los medios están concentrados en grandes conglomerados económicos, ¿no es cierto?, que por supuesto tienen todo el derecho a defender su posición, pero no hay un contrapeso igual o parecido en otras posiciones. Entonces, sí hay un tema de agenda también en la campaña de referéndum que afecta. Y finalmente, lo último yo diría es que por primera vez en Chile se vota hoy día con voto obligatorio. Se votó con voto obligatorio el 4 de septiembre y ahora hay una ley que de aquí para adelante todos están inscritos automáticamente y todos tienen la obligación de votar. Si no votan, hay una multa. Entonces, estamos ante una situación completamente inédita donde sabemos que vamos a tener la votación de mucha gente que no está acostumbrada a votar y que por lo tanto está mucho más lejos de la política. Alrededor de un 70% de la población del país dice que no tiene interés en la política. Entonces, el gran desafío es cómo informa uno adecuadamente a la población que no tiene interés en la política y que está obligada a votar. Muy interesante lo que usted está diciendo. Tengo una última pregunta. Estamos frente a un gobierno en estos momentos de muy baja aprobación. Si quiere tener éxito en el próximo plebiscito, ¿el gobierno se tendrá que mantener quizás muy al margen? ¿Lo hará? ¿O debería elaborar un discurso que sin renunciar a su propósito transformador deja también vínculos con esa tradicional sociedad chilena? Mira, este es el cuarto gobierno chileno, los dos gobiernos de Piñera y los dos gobiernos de Bachelet, que tienen muy baja aprobación. Perdón, el quinto, el quinto gobierno, ¿no es cierto?, donde el promedio de aprobación de los presidentes anteriores era más o menos un 30% y este gobierno está oscilando más o menos alrededor de lo mismo. Yo sostengo que la aprobación de gobierno no va a subir ni con este ni con el próximo presidente hasta que Chile no enfrente estos desafíos de mejorar la salud, la educación, las pensiones, el mercado de trabajo. Es porque no hemos hecho esa tarea, es porque no se hizo la reforma de la Constitución hace 15, 20 años. Estamos por lo menos una década, dos décadas atrasados en la reforma de la Constitución que nos permita llegar a un país desarrollado. Con la actual Constitución no llegamos y por eso que estamos en la crisis política que estamos. Entonces, sí, este gobierno tiene dificultades de aprobación, pero no tiene posibilidades de mejorar su aprobación si es que no logra sacar de la problemática a la solucionática estos temas centrales de las garantías sociales. Ahora, mantenerse al margen me parece complejo. ¿Por qué? Porque resulta que los voceros de la coalición de gobierno son muy cercanos al gobierno. Entonces, ¿cómo se hace eso para mantenerse al margen? No creo que estén dadas las condiciones políticas para que el gobierno se mantenga al margen. Pero sí, me imagino que lo intentarán. Muy compleja la situación en Chile en estos momentos. Estaremos siguiendo todo este proceso constitucional, constituyente, perdón. Muchísimas gracias por esta claridad, por este análisis aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias, Marta Lagos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.